Hola amigos y amigas de Intro TV. Hoy prepararemos una ensalada de mango. Para ello picaremos cuatro hojas medianas de lechuga americana. Dos tomates pequeños debidamente pelados y picados. Le agregaremos tres hojas de espinacas picadas. Y un sabroso mango Edward picado en cubitos. Mezclamos para que los ingredientes se integran. Nos preparamos para el aliño. Necesitaremos el zumo de tres limones. Una cucharada sopera de aceite de olivo extra virgen. Agregamos ajo finamente picado, sal y pimienta al gusto. Finalmente mezclamos. Vertemos el aliño en nuestra rica y colorida ensalada. Integramos todos nuestros ingredientes de forma homogénea. No hay duda que la felicidad está hecha en casa. ¡A disfrutar! Esta receta llega gracias a... Ramos de oliva. Aceite de oliva extra virgen.